Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. En estos momentos, retomamos con el trágico caso que se dio a conocer en estas últimas horas, donde se informó a la ciudadanía sobre el deceso, en circunstancias trágicas, de una fémina identificada como Fanny Batista Ciprián, en suceso acontecido el pasado jueves. Y es que, ahora mismo se divulga la información de que, en la comunidad de la China, en el municipio de Estebanía, provincia de Aswa, ha sido identificado el responsable de ponerle fin a la dama, quien le propinó varias heridas con un arma blanca tipo machete. Se trata del nombrado Oscar Marino Tejada, quien fue encontrado sin vida la tarde del viernes en una finca agrícola, sembrada de aguacates, presumiblemente sin signos vitales, por intoxicación tras ingerir un producto químico con fines suicidas. El informe preliminar de la Policía Nacional de Aswa indica que Oscar Marino estaba obsesivamente enamorado de Fanny, lo que lo llevó a cometer el atroz acto de propinarle varias heridas cortantes. El cuerpo de Tejada fue levantado por miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF, de Aswa y trasladado para realizar los estudios correspondientes. El esposo de Fanny, quien había sido detenido la mañana del viernes, fue puesto en libertad tras la identificación del verdadero responsable del deceso de su esposa. Desde este medio, brindamos nuestra más sentida condolencia, a los familiares de Fanny. Mientras por otro lado, en el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, un hombre identificado como Lorenzo Tejada Almonte, conocido afectuosamente como, Nieco, fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda. Tejada, quien trabajaba como corredor de bancas y motoconcho, además de cuidar la casa donde fue hallado, era conocido por ser una persona trabajadora y querida en su comunidad. La causa de su fallecimiento, aún no ha sido confirmada, es por ello que se aguarda la llegada del médico legista para realizar las investigaciones pertinentes. Tejada, de quien se sabía que padecía diabetes, no presentaba otras condiciones de salud conocidas que pudieran haber contribuido a su fallecimiento. La comunidad lamenta profundamente la pérdida de un hombre a quien consideraban una buena persona y un ejemplo de dedicación al trabajo. La esposa del periodista Vicente Balbuena, Ana Lilian Tiburcio, falleció la mañana de ayer, tras enfrentar problemas de salud que requirieron su hospitalización en Nueva York. La noticia ha conmovido profundamente a Balbuena, quien ha expresado su dolor y su fe en las redes sociales. En su mensaje, el periodista reflejó la tristeza que siente por la pérdida de su esposa y la esperanza de que ella esté en un lugar especial junto a Dios y Jesucristo. Aunque el llanto, la tristeza y el dolor embargan toda mi existencia por tu partida, humanamente tengo la fe de que Dios y su amado Hijo Jesucristo te tienen en un lugar especial, escribió Balbuena. El periodista también expresó su amor eterno hacia Ana Lilian con emotivas palabras, destacando que siempre la llevará en su mente y corazón. La pareja había celebrado recientemente 40 años de matrimonio, lo que subraya la profundidad de su conexión y compromiso. Mientras Dios me permita vida, vivirás en mi mente y corazón, siempre te amaré y guardaré los momentos más felices de mi existencia terrenal contigo, dijo. Vicente Balbuena, quien comparte su trabajo periodístico en el portal digital, en La Cosa, también utilizó esa plataforma para anunciar el fallecimiento de su esposa. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.